Cuando hablamos de inclusividad educativa, hablamos de que nosotros como institución nos adaptamos a las necesidades de los niños, que no sean ellos los que se tengan que adaptar al sistema. Entonces, partiendo de ese punto, nosotros desarrollamos planes educativos, un programa educativo que atienda las necesidades y las particularidades de cada niño. Entonces, hablando específicamente, los niños con TA, ellos tienen diferentes desafíos, diferentes dificultades, igual que todos los otros niños. Entonces, en ese sentido, orientamos nuestro trabajo a que se atiendan las particularidades y que se lleve el desarrollo óptimo en ese sentido. Llevando un desarrollo integral, no solamente enfocados en el área académica, sino en el proceso de desarrollo emocional, personal, familiar, para que así puedan desarrollarse óptimamente. De acuerdo a la individualidad de cada uno, es donde aplicamos el tipo de adecuación que se necesita. Por ejemplo, no le puedo mencionar de que tengamos como un criterio general para poder implementar o adaptar nuestro currículum. No, tenemos que partir de la necesidad de cada niño para poder decir si vamos a utilizar un currículo ordinario o un currículo adaptado. Entonces, de ahí es donde vamos a partir en el cómo se enseña y cómo se evalúa o en el qué se enseña y qué se evalúa. Pero sí depende de la particularidad de cada uno y, por supuesto, de la orientación que nos dé este equipo de apoyo en conjunto con el docente para que ambos trabajemos en esa misma línea. Y, de hecho, para que haya una inclusión real, necesitamos también el apoyo de redes de apoyo, ¿verdad? Valga la redundancia, donde los chicos tengan familia, escuela y los profesionales en el servicio de apoyo que trabajen en conjunto para desarrollar mejor las competencias que ellos necesitan.